Felices, la verdad que está superando las expectativas que teníamos de este encuentro. Aproximadamente estamos con unos 800 chicos más o menos, tenemos gente de Salta, todos los clubes de Santiago. La verdad que es fantástico el encuentro, el clima está ayudando. Buenísimo esto de poder interactuar, encontrarse, que es una de las cuestiones que tienen que ver con el espíritu de este deporte. Es el pilar del deporte, interactuar, intercambiar con otros chicos. La verdad que la amistad, nosotros lo primero, todo el rugby en sí, la prioridad es la amistad, porque eso es el equipo. Entonces esto realmente es un deporte en equipo, donde todos se necesitan. Y cuando vienen chicos de otros lados, por ejemplo en este caso, actualmente estamos alojando chicos de Salta, logramos una mayor interacción entre los chicos, los chicos se sueltan más, se divierten muchísimo y aparte de ser amigos, que ya actualmente están naciendo amigos en toda la Argentina. En esta era de las redes sociales, imagínate, ahora nosotros pugnamos por lo que sea un contacto personal y bueno, lo estamos logrando. Hace muy poco volvimos de Mendoza, de Tucumán. O sea, la verdad que se están dando las cosas que nosotros peleamos, digamos, por lo que buscamos, que realmente esto es el rugby infantil. Pedro, pero para esta organización hay mucho trabajo detrás, ¿no? Ustedes están a pleno, me imagino, porque claro, es una movida grande. Sí, bueno, esto que mencionas vos es un trabajo que lo venimos desarrollando ya hace un par de semanas, esta última semana se ha intensificado el trabajo. Contamos con el apoyo de mucha gente del club, muchos papás que colaboran. La verdad que sin la colaboración y la ayuda de ellos esto sería prácticamente imposible, porque atender a tantos chicos, a tantos profes, que también después tenemos una recepción con los mayores, implica una logística importante. Y con el apoyo de los papás y la gente del club, lo podemos llevar adelante. Fundamental el acompañamiento de los papás, que los vemos acá, que están felices. Exactamente, la familia presente, ese es el motor del rugby infantil, básicamente, ¿no? Nosotros tenemos el legado de Julito Montenegro, que ha sido el fundador, junto con Roberto Luna, de este club. Y la verdad que ellos siempre nos han inculcado el trabajo en el rugby infantil. A partir del rugby infantil, el club ha ido creciendo y gracias a Dios hoy tenemos una estructura que hace unos años, por ahí, era impensada. Gracias. 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 Gracias.